Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza, en esta ocasión les traigo un remedio casero para eliminar paños vamos a necesitar este jengibre que va a ser la base de nuestro remedio, así que vamos con todos los detalles amigas vamos a necesitar una raíz de jengibre, en esta ocasión la vamos a lavar muy muy bien porque recordemos que es una raíz y vamos a eliminar todo su polvo, todo su tierrita que haya tenido por eso vamos a lavar muy bien porque la vamos a rayar con cáscara y todo hasta obtener más o menos esta cantidad más o menos ya vieron la cantidad de jengibre que yo usé, depende de la cantidad de cremita o de remedio que ustedes quieran hacer para este problema cutáneo que muchas mujeres padecemos por la edad, por el embarazo o también por problemas hormonales ok chicas, entonces voy a poner este jengibre en una telita o en una mediecita o en una gasa donde podamos exprimir y extraer solamente todo el extracto del jengibre amigas tiene que ser jengibre en raíz de la ramita, la más natural posible si tú me dices si podemos hacer con jengibre en polvo pues lamentablemente no este remedio va a funcionar así, tal y cual estás viendo el video el siguiente paso va a ser añadir miel de abeja, vamos a conseguir miel de abeja de una buena calidad y vamos a poner una cucharada pequeña ok, este remedio va a ser muy bueno porque el jengibre contiene gingerol un antioxidante que protege tu piel del daño de los radicales libres y previene la degradación y acelera el colágeno de nuestra piel va a acelerar muchísimo la producción de colágeno y eso va a reducir la inflamación va a activar la circulación y va a ayudar muchísimo a eliminar esas manchas de nuestra piel también vamos a añadir aceite de coco y vitamina E si tú no tienes aceite de coco entonces solo añade la vitamina E pero si tú tienes una piel grasa en vez de aceite de coco también puedes añadir aceite de jojoba o si tú no tienes la vitamina E puedes añadir aceite de argán ya que el aceite de argán contiene muchísima vitamina E ok, yo voy a añadir una cucharada pequeña de aceite de coco ya que mi rostro es súper seco y este aceite va a ayudar muchísimo a la hidratación de mi rostro ok, también voy a ponerle una cápsula de vitamina E y esto es todo lo que vamos a necesitar para este remedio casero fácil que va a ayudar a eliminar el paño vamos a revolver muy bien y lo vamos a conservar siempre en la nevera este remedio lo vamos a dejar en la nevera y va a durar el tiempo que tú quieras es muy fuerte, es muy bueno y no tiene como fecha de caducidad si tú lo mantienes siempre en la nevera con el rostro súper limpio después que lo saco de la nevera en la noche voy a aplicar esta cremita en mi rostro de esta manera dando leves masajitos en la parte de tu cutis de tu rostro donde que tú tengas el paño o las manchitas el jengibre es perfecto para eliminar las cicatrices de acné, heridas leves, manchas más claras que el resto de la tez ya que el jengibre estimula la formación de melanina, es calmante pues limita las condiciones de enrojecimiento, irritación e inflamación y reduce la presencia de granos también es antioxidante importante en la lucha contra los radicales libres responsables del envejecimiento de los tejidos vamos a dejar actuar esta cremita, esta locioncita de jengibre por unos 20 minutos y luego vamos a lavar con abundante agua, esto lo vamos a hacer solo en las noches para las chicas que tienen paños y manchas súper fuertes en el rostro que quieren eliminarlas en una semana si eres constante vas a ver resultados muy muy positivos ok chicas, esta lo vamos a guardar en la nevera, no lo olvides y lo vamos a poner todas las noches con nuestro rostro súper limpio y luego me cuentas como te fue con este remedio casero y muy natural, fácil de hacer espero te haya gustado muchísimo este video cuídate mucho y chao